Una de las teorías sobre las que se sustentan las ciencias biológicas es la teoría celular, la cual establece que las células son las unidades estructurales y funcionales de todo ser vivo, y los humanos no somos la excepción. Todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos están formados por células y las funciones especializadas que cumplen cada uno de nuestros órganos, pues están determinadas por el tipo de células que los componen y la forma en la que estas células interactúan entre ellas. El sistema nervioso particularmente, o el tejido nervioso de forma más específica, se compone de dos tipos principales de células, las neuronas y las células gliales. El día de hoy vamos a hacer una introducción sobre las neuronas y vamos a platicar algunas generalidades sobre ellas. Bienvenidos a la clase número 5 de su curso favorito, Hashtag NeuroDesdeZero. Para finales del siglo XVII, pues ya se estaban desarrollando microscopios complejos, o microscopios compuestos más bien, que permitieron a los científicos empezar a observar estructuras de las que antes no tenían la menor idea. De esta manera se llegó a desarrollar la teoría celular que les mencionaba al inicio del video. Sin embargo, observar el tejido cerebral constituía problemas metodológicos importantes, pues es necesario obtener rebanadas muy, muy delgaditas para poderlo observar al microscopio. Sin embargo, si ustedes toman un cerebro animal o humano, se van a dar cuenta que tiene una consistencia como de gelatina. Y esto hace que no sea lo suficientemente firme para poder obtener rebanadas lo suficientemente delgadas como para poderlas observar al microscopio. Por ahí de inicios del siglo XIX, los científicos descubrieron una manera de endurecerlo o fijar el tejido cerebral sumergiéndolo en formaldeído. Y entonces se desarrolló también una máquina capaz de obtener o que podía cortar rebanadas muy delgaditas de tejido cerebral para que entonces se pudiera observar al microscopio. Pero aquí hubo otro problema, y es que cuando nosotros observamos el tejido cerebral así nada más al microscopio, es prácticamente imposible distinguir la estructura celular que lo conforme. Posteriormente, el científico Franz Niesel desarrolló una técnica de tensión que llegó a conocerse como tensión de Niesel, basada en algunos colorantes específicos. Y entonces se pudieron observar por primera vez algunos aspectos de la composición celular del tejido nervioso. De hecho, lo que tenemos aquí en la imagen es tejido cerebral al microscopio con una tensión de Niesel. Y esta tensión tiene la particularidad de que puede teñir los núcleos celulares. Por ejemplo, acá tenemos núcleos celulares, se los estoy señalando. Además de algunos cuerpos que conforman ciertas estructuras de las células del sistema nervioso, lo que Niesel llegó a llamar los cuerpos de Niesel. Que son estos que están por aquí señalados con las flechitas. Estos cuerpos de Niesel están conformados básicamente por algunas estructuras celulares como el retículo endoplasmico rugoso y los ribosomas. Sin embargo, con este método de tensión, pues todavía no se podía apreciar de manera muy clara cómo estaba organizado en términos celulares el tejido cerebral. Pero todo esto cambió de forma radical cuando en 1873 el científico italiano Camilo Golgi descubrió que si tenía el tejido cerebral con una solución de cromato de plata, se podían pintar un pequeño porcentaje de neuronas en su totalidad. Este método de tensión ahora lo conocemos como la tensión de Golgi y esto permitió observar que las neuronas o estas células que constituían al tejido cerebral tenían por lo menos dos partes bastante distinguibles. Una región central que contenía al núcleo de la neurona y muchos procesos o extensiones que radiaban desde esta zona central de la neurona y que conocemos como neuritas. A partir de estas observaciones, Camilo Golgi desarrolló lo que conocemos como la teoría reticular. La teoría reticular postula que, a diferencia de otros órganos, el tejido cerebral está compuesto por estas unidades, estas neuronas, que están todas conectadas entre sí de forma continua, algo así como los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, formando una especie de red, de ahí el nombre de teoría reticular, y por lo tanto, todas estas neuronas eran continuas entre sí. Esta teoría reticular postulada por Camilo Golgi fue discutida por el científico español Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal aprendió o escuchó sobre el método de tensión de Golgi en 1888 y, además de ser científico, tenía habilidades artísticas notables. Él realizó muchísimas observaciones de tejido cerebral de diferentes especies utilizando el método de tensión de Golgi. Aquí, de hecho, lo que les muestro es uno de muchos de los dibujos que él realizó sobre sus observaciones al microscopio. En este caso, estaba ilustrando tejido cerebelar de palomas, si no me equivoco, donde notó la existencia de dos tipos diferentes de neuronas, ¿no? Estas de acá, que conocemos como neuronas de Purkinje, que se encuentran en la corteza cerebelar, además de otras células que se llaman células granulares, que también encontramos en el cerebelo. Después de más o menos unos 25 años de estar estudiando al microscopio con la atención de Golgi y diferentes muestras de tejido cerebral, Ramón y Cajal postuló lo que llegó a llamarse la doctrina neuronal. Ramón y Cajal pensaba que cada una de estas neuronas era una célula única que no era continua con las demás. Es decir, que a pesar de que estaban muy pegaditas, muy pegaditas, estaban anatómicamente diferenciadas, ¿no? O separadas. A pesar de que ambos autores tenían visiones contrarias o muy distintas, opuestas en realidad, sobre la organización celular del sistema nervioso, ambos compartieron el premio Nobel en el año de 1906 por su contribución al estudio de las neurociencias. No fue sino hasta los años 50 con el desarrollo del microscopio, la microscopía de electrones, que se pudo confirmar que evidentemente era Santiago Ramón y Cajal quien tenía la razón y que las células se comunican mediante espacios muy, muy pequeñitos, ¿no? son llamados sinapsis, sobre los que platicaremos en clases futuras. Así que avanzando 120 años en la historia, el resto de la clase vamos a platicar sobre lo que hoy sabemos de las neuronas. Como mencionaba, son uno de los dos tipos de células que componen al sistema nervioso, aunque la mayoría de las funciones del sistema nervioso se deben a estas células. Claro que no hay que menospreciar a las células gliales, sobre las que hablaremos en la siguiente clase. Una neurona típica, pues, va a estar compuesta por el cuerpo celular o soma, ¿no? Soma viene de cuerpo. Y en este soma nosotros vamos a encontrar la mayoría de la maquinaria u organelos que la célula necesita para funcionar. Desde el soma, pues, vamos a tener todas las diferentes neuritas que emanan desde él. Y estas neuritas pueden haber de dos tipos. Por un lado, una neurita que suele enviar la información para comunicarse con otras neuronas o con otras células, no necesariamente neuronas, que se llama axón. Y el otro tipo de neuritas, pues, suelen tener más bien funciones de recibir información y se llaman dendritas. La palabra dendrita viene del griego para árbol. Toda la neurona, además, está envuelta por una membrana celular. Y esta membrana celular, su composición, sus características y las proteínas que encontramos en ella son fundamentales para el funcionamiento de las neuronas. Por lo que le dedicaremos varias clases a estudiar algunos de los procesos que ocurren en la membrana, así como las propiedades eléctricas que surgen como consecuencia de ella. El resto, o con el resto de la clase, hoy vamos a platicar un poquito de algunos otros componentes de la neurona, ¿vale? Lo que nosotros tenemos dentro de la membrana se conoce en conjunto como citoplasma. El citoplasma está compuesto por todos los organelos de la célula y además también por el fluido intracelular, es decir, el fluido de adentro de la célula que es rico en iones de potasio. Al fluido se le llama citosol. Entonces, el citoplasma está compuesto por el citosol más el conjunto de organelos de la neurona. Es citosol y organelos, ¿no? Y por último, también en el soma vamos a tener al núcleo de la neurona o el núcleo celular. El núcleo es el sitio en donde se encuentra todo el material genético necesario para la síntesis de proteínas de la neurona. Vamos a hacer un pequeño zoom hacia el soma de la neurona para platicar de algunas de las funciones de los principales organelos que encontramos en ella. Como ya les mencionaba, en el núcleo se encuentran todo el ADN, toda la información genética necesaria para la síntesis de proteínas. Y tenemos además sistemas de cisternas conocido como el retículo endoplásmico. Y tenemos dos tipos de retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico rugoso, que se caracteriza por la presencia de ribosomas. En este retículo endoplásmico rugoso se suele llevar a cabo la síntesis de proteínas, es decir, la construcción de las diferentes proteínas que se necesitan para el funcionamiento de la célula. Tenemos además también el retículo endoplásmico liso, que cumple o donde se sintetizan algunas otras sustancias y donde además también sirve como reservorio de algunos tipos de iones y cumple con algunas otras funciones. Tenemos también el aparato de Golgi, llamado así en honor a Camilo Golgi, de quien platicábamos hace un momento. El aparato de Golgi es un sitio donde una de sus principales funciones es la de almacenar moléculas que van a salir de la célula. En las neuronas, algunas de las moléculas que tienen que sacarse de la neurona de manera muy importante son los neurotransmisores, por ejemplo. Y tenemos algunos otros organelos, pero unos de importancia fundamental son las mitocondrias. Las mitocondrias son el sitio donde se da la respiración celular y donde, por lo tanto, se obtienen las moléculas que la célula puede emplear como moneda de cambio energético. Estas moléculas se llaman ATP. ATP es adenosine trifosfato. Y entonces estas moléculas de ATP pueden ser utilizadas como energía en diferentes procesos. Por lo tanto, las neuronas van a ser células que son ricas en mitocondrias. Es decir, tienen muchas mitocondrias porque las neuronas emplean mucha energía en sus procesos. Además de estos que hemos mencionado, la neurona, para mantener su estructura, tiene lo que se llama un citoesqueleto o esqueleto celular, que está compuesto de diferentes fibras. Eso se los voy a mostrar en un momento. Y en esta diapositiva en particular, también les quiero mostrar algo que no se observaba en la otra, que es lo que se llaman espinas dendríticas. Estos son pequeños, pues como abultamientos, vamos a llamarle, que encontramos sobre las dendritas. Aquí les estoy señalando algunos ejemplos. Y estas espinas dendríticas lo que hacen es aumentar el área de contacto de las dendritas, facilitando que reciban información. Ya mencionábamos que el citoesqueleto o el esqueleto celular está formado por diferentes fibras y que va a ser muy importante para que la neurona mantenga su forma. Así como nuestro esqueleto, nuestro sistema óseo, nos provee soporte y forma, pues lo mismo sucede con el esqueleto celular o el citoesqueleto para las células. En este caso, de manera particular, para las neuronas. El citoesqueleto está formado básicamente por tres tipos de túbulos, lo que se llaman microtúbulos. Son los más gruesos de estos, formados por moléculas de tubulina. Después tenemos los filamentos intermedios, que tienen un tamaño medio, como su nombre lo indica. Y estos filamentos intermedios, en el caso específico de las neuronas, se llaman neurofilamentos. Por último, tenemos los más delgaditos de todos, que son los microfilamentos, formados por moléculas de actina. Pero el soporte, dar soporte y forma a las neuronas, no es el único, no es la única función del citoesqueleto, y ahora vamos a ver por qué. Pero antes de eso, vamos a platicar sobre los axones. Los axones, ya les decía, son estas prolongaciones que van desde el cuerpo de la neurona, desde el soma, hasta donde quiera que esa neurona se esté comunicando. Por el axón, van a viajar los impulsos eléctricos, que van a permitir a una neurona X comunicarse con una neurona Y. A esto se le llama el potencial de acción, y también vamos a dedicar una clase completa a platicar sobre cómo será este fenómeno de potencial de acción. Por ahora, vamos a ver, vamos a hacer zoom a esta parte de acá, que se llama el botón terminal, que es justo en donde hace sinapsis una de las, la neurona X con la neurona Y. Y entonces, cuando un potencial de acción llega al final del axón, a su botón terminal, lo que va a hacer es favorecer la liberación de neurotransmisor, que está, esta caricatura está muy linda porque lo ejemplifica muy bien, ¿no? Los neurotransmisores se mantienen almacenados en vesículas, que son estas pequeñas esferas que tienen adentro al neurotransmisor y que esperan a que llegue un potencial de acción, un potencial de acción hasta el final del axón para liberarse. Cuando se libera el neurotransmisor como resultado de este proceso, pues puede actuar sobre la siguiente célula y de esta manera pasar el mensaje. Y entonces, aquí vamos a retomar lo del trans, lo del citoesqueleto, porque estas moléculas de neurotransmisor no se sintetizan la mayoría del tiempo aquí al final del axón, sino que se construyen, se sintetizan en el núcleo, digo, no en el núcleo, en el soma de la neurona y tiene que viajar por todo el axón ya empaquetado en sus vesículas para poderse liberar cuando sea necesario. Existen muchas neuronas que tienen axones de más de un metro de largo. Pensemos en una neurona de la médula espinal que tiene el soma o el cuerpo en la médula espinal y el axón se extiende, por ejemplo, hasta la punta del dedo gordo, ¿no?, del pie. Bueno, estos son axones larguísimos. Y entonces, llevar las vesículas con neurotransmisor hasta, pues, el final del axón necesita algún tipo de transporte. Y las células tienen dos principales mecanismos de transporte. Cuando les interesa llevar algo desde el soma de la neurona hacia el final del axón, se llama transporte anterógrado, es decir, hacia adelante. Y cuando a la neurona le interesa llevar algo desde el final del axón hacia el centro de la neurona, se llama transporte retrógrado. De hecho, por ejemplo, algunos virus como el herpes utilizan un mecanismo en el que se montan sobre los mecanismos de transporte retrógrado para llegar a los núcleos de las neuronas. Y existen dos moléculas diferentes que se encargan de esto, ¿no? Para el transporte anterógrado, es decir, desde el soma de la neurona hasta el final del axón, hay una molécula muy bonita que se llama cinesina. La cinesina es esta que se ve aquí en la ilustración y es una proteína que tal cual va como cargando a la vesícula con neurotransmisor. Aquí tenemos una vesícula rellena de neurotransmisor y esta cinesina es una proteína que literal va caminando sobre el citoesqueleto hasta llegar al final del axón, ¿no? Se ve bonitísimo en las animaciones que hay al respecto, ¿no? Esta molécula es un transporte que necesita energía, por lo tanto, se necesita ATP para que la cinesina vaya moviéndose hacia el final del axón. El transporte retrógrado funciona de manera similar, pero en lugar de cinesina, la proteína que se encarga del transporte retrógrado se llama dineína. Se las voy a escribir aquí. Dineína. Dineína. Ok. Otra cosa importante es que el transporte anterógrado es bastante más rápido que el transporte retrógrado. El transporte anterógrado puede moverse a una velocidad más o menos de un metro por día. O sea, es bastante rápido si consideramos que son pues mecanismos celulares, ¿no? En cosas así, chiquititas, chiquititas. Y ya para terminar vamos a hablar de algunos tipos de neuronas que nos encontramos en el sistema nervioso. Por el momento solo voy a hablar de la clasificación de neuronas por su estructura, ¿no? Porque hay, claro que hay muchos criterios bajo los cuales podemos clasificar a las neuronas y entonces, pues, la cantidad o el número de tipos que podamos enumerar pues va a depender en gran medida del criterio que usemos para su clasificación. Pero por el momento me quiero enfocar en una clasificación estructural que va a depender del número de neuritas que tienen las neuronas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el número uno tenemos las neuronas unipolares. Las neuronas unipolares se llaman así porque solamente tienen una neurita y estas no son muy comunes en humanos. Sí las encontramos pero no es lo más común. Estas las encontramos sobre todo en el sistema nervioso central de invertebrados, insectos, por ejemplo. Otro tipo de neuronas es aquellas que tienen, ah, bueno, estas son unipolares. Otro tipo de neuronas son las bipolares que lo que van a tener es que salen dos neuritas desde el soma, ¿no? En este caso una de ellas sería como la dendrita y otra de ellas el axón. Las neuronas bipolares las vamos a encontrar de manera importante, por ejemplo, en la retina las vamos a encontrar también en los en el oído interno. Esos son dos de los lugares en donde es común encontrar neuronas bipolares. Tenemos también acá el número cuatro las neuronas pseudo unipolares. Se llaman pseudo unipolares porque a pesar de que desde el soma solo sale un solo proceso termina dividiéndose en dos donde uno de ellos es el axón y otro de ellos es un citóxón antioreceptor. Las neuronas pseudo unipolares las vamos a encontrar en la médula espinal y son aquellas encargadas de la recepción o asociadas a las sensaciones de la piel, por ejemplo, a la sensación de temperatura, las sensaciones de tacto. Y por último tenemos a las neuronas multipolares porque tienen varias neuritas saliendo del soma. Las neuronas multipolares son de este tipo son la mayoría de neuronas que encontramos en el sistema nervioso central así como las a ver multipolares así como las que encontramos las motoneuronas de la médula espinal y la mayoría de las interneuronas. Hasta aquí vamos a dejar la discusión del día de hoy sobre el primer tipo de células que revisaremos el próximo martes nos vemos para platicar sobre las las células gliales o la neuroglia y si llegaste hasta aquí pues te recuerdo que dejar un like por acá, suscribirte, darle a la campanita y comentar pues son cosas que ayudan mucho a que YouTube le guste el video y entonces se lo muestre a más gente. También cualquier duda déjamela en los comentarios y yo estaré encantado de responderla si lo sé o de investigar de la mejor manera para responderla si no lo sé. Chao.